Hola, ¿qué tal maestras, maestros? ¿Cómo están? Nos le da con gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y bueno, mes patrio, hoy es 14 de septiembre y todos ustedes se están preparando para el trabajo con los alumnos sobre toda la temática de la lucha de independencia. El día de hoy vamos a darles una estrategia, sobre todo para el trabajo con los pequeños en este modelo híbrido mixto o con el B-Learning, si ustedes lo están implementando. Esta enseñanza que, bueno, la pudiésemos trabajar tanto en casa como en el salón de clases de manera presencial dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren. Y bueno, tiene que ver con una estrategia, maestros, que ya estuvimos trabajando en un video anterior y es con base en el uso de GIF para animar algún texto. Entonces, vamos a analizar este texto que es cómo se origina la lucha de independencia en México. Se trabaja desde un documento, desde un Google Docs, un documento de Google. Y bueno, yo lo único que hice fue buscar un texto que me agradara, lo modifique un poquito. ¿Cómo se origina la lucha de independencia en México? Para hacerlo a manera de resumen, desde luego que te lo dejo aquí abajo en la descripción por si te sirve y vean. Allá, por el año de 1500, España era una nación muy poderosa. Conquistó y colonizó un nuevo mundo que más tarde se conoció como América. En estas nuevas tierras los españoles se establecieron con sus familias y a sus hijos que nacieron en las colonias se les llamó criollos. Desde aquí ya vamos manejando conceptos importantes y vamos nosotros generando los GIF de una batalla, desde luego de conquista, de cómo se colonizó el nuevo mundo, donde participan españoles. Y bueno, avanzamos. Los españoles o peninsulares ricos controlaban el comercio y eran dueños de las minas y las haciendas. Y aquí tenemos a españoles maltratando a nuestros antepasados y a ellos trabajando en las tierras con esta situación de abuso de poder. Vamos avanzando. Los españoles eran los más ricos y controlaban el comercio y la política. Esto pues no les parecía a los criollos. Además, hay otro hecho que es cuando este señor Napoleón Bonaparte invade España, destrona al rey Carlos IV y en su lugar pone a su hermano José Bonaparte. Al llegar a la Nueva España estas noticias que pasa, los criollos dijeron que no querían ser gobernados por un francés y querían nombrar un gobernante desde la Nueva España. Pero los españoles, perdón, peninsulares se opusieron. Entonces, los criollos se juntaron a discutir la mejor manera de gobernarse a sí mismos mientras volvía a haber un rey. Las autoridades persiguían a los criollos y un grupo de estos decidieron empezar una conspiración. Y aquí vemos la famosa conspiración de Querétaro. Ya tú puedes ir pausando tu charla con tus alumnos e ir generando algunas preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién ubicas? Si sabías este acontecimiento, cómo se le llama este acontecimiento o qué detona este acontecimiento. Y vamos avanzando. La esposa del corregidor, José Fortís de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel el Grande. Y aquí está la famosa escena donde doña José Fortís de Domínguez, encerrada en la casa del corregidor, bueno, logra dar aviso a uno de los simpatizantes con la conspiración. Y él, a su vez, pues tiene que salir corriendo y en una cabalgata. Aquí podríamos generar inclusive otro GIF donde se ve una cabalgata para ir a avisar al cura Hidalgo y a los generales sobre, bueno, que se había descubierto la conspiración. En la noche del 15 al 16 de septiembre, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Hidalgo, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama, deciden iniciar la lucha de inmediato. Incitaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España al grito de viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno. Y desde entonces este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y considerado como el inicio del movimiento de independencia de México. Y ve, aquí está ya también este pasaje del Grito de Dolores. Y vamos a adornarlo un poquito más y te enseño. ¿Cómo obtenemos GIF? Ok, vamos a Google, a nuestro navegador. Tú vas a teclear Google Web Chrome Store. Google Web Chrome Store, tal cual. O Chrome Web Store, como tú gustes. Este es el nombre correcto, de hecho. Chrome Web Store, das clic, te manda a esta parte y te fijas que esté marcada la casilla de extensiones. Te va a aparecer en azul. Entonces, si está marcada, lo único que tienes que hacer es teclear GIF. Así, G-I-F-I, GIF-IT. Das Enter y te lo va a mostrar. Es este con letras negras y luego el IT y el signo de admiración en rojo. Das clic sobre él y a ti te va a mostrar la parte que va a decir instalar. Ya hay un video donde te muestro cómo hacer toda la instalación paso a paso. Aquí lo vas a encontrar en el canal. Pero bueno, tú nada más das clic en instalar. En menos de un minuto se te instala esta extensión y lo vas a anotar en YouTube porque te va a aparecer esta parte. Si no te aparece, lo único que tienes que hacer es dar clic en actualizar. Y te aparecerá GIF-IT. Ahora, vas a ver el video o los videos que tú requieras. Vas a seleccionar una parte que tú decidas que te va a servir para adornar tu texto. Y lo único que vas a hacer es dar clic en GIF-IT. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar 15 segundos. Aquí te va a aparecer a ti en cero. Yo voy a poner 06, minuto 6, con 50 segundos. Lo voy a pausar en el minuto 07, 07, con 5 segundos. Entonces, es un GIF de 15 segundos que yo quiero generar. Le puedo manejar la calidad. Yo la voy a manejar en una calidad alta. Me interesa que sea una alta calidad. Y vean, aquí aparece el pipi, pero no quiero que aparezca. Entonces, mejor lo voy a bajar a 04. Ok, acá está la parte donde terminaría mi GIF. Y la parte donde inicia, a los 6 minutos con 50. Damos clic, una vez que tengamos el tiempo definido, en la banda roja. Y ve, en la parte de atrás del video, se muestra el GIF que nos va a generar. Entonces, desde la campana, la multitud que se reúne. Y el cura Hidalgo tocando y dando las palabras con las que inició el movimiento de independencia. El famoso grito de Dolores. Una vez que se termine de renderizar nuestro GIF, únicamente nos lo va a mostrar. Y nosotros lo tenemos que guardar. Después de guardarlo, vean. ¿Cómo lo guardamos? Le damos clic donde dice Save GIF. Nos lo descarga de inmediato. Vamos a abrir en carpeta, que es la carpeta de descargas donde yo tengo esto generado. Clic derecho. Copio mi GIF. Me voy a mi documento. Control V. Ay, perdón. Cortar. No me posicioné acá en la última parte. Ahora sí. Pego mi GIF. Voy a las opciones. Le voy a dar que esté adelante del texto para moverlos con facilidad. Y lo único que tengo que hacer ahora es ajustar para que quede un poquito más estético. ¿Ok? Entonces, ve. Ya de esta manera nosotros tenemos totalmente atractivo un texto para nuestros alumnos y con imágenes que nos van a permitir, pues obviamente, estar trabajando de una mejor manera nuestros materiales. Y bueno, maestras, maestros, espero que les guste. Te repito, este documento que se llama Grito GIF y lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Recuerda suscribirte al canal Profesor Carlos Villarreal G. No olvides regalarnos tu suscripción. Y bueno, maestras, maestros, si este video... Y bueno, maestras, 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 maestras.